hola fragidos como estamos bueno pues aquí traemos un nuevo vídeo sobre la actualización semanal que nos trae rockstar y en lugar del desierto pues me vengo a la nieve de donde nunca he salido se acabó en el juego hoy toma temporal filomena para españa madre mía todavía tenemos nieve aquí bueno total como parece que rockstar sabe el frío que estoy pasando pues esta semana tenemos todos los abrigos de descuento todos no porque este no está de descuento supongo que porque no quieren partir el precio a media barra de oro no lo sé pero bueno solo con el frío que estoy pasando pues pienso comprarme todos los abrigos posibles aunque no vaya a usar ninguno dentro del juego más cosas de descuento que tenemos esta semana tenemos todos los cinturones en descuento incluidos los cinturones de rol así que si os falta algún color o alguno que os guste que aún no habéis comprado o porque sois unos tacaños como yo pues podéis aprovechar esta semana también importante los descuentos en el armero que tenemos esta semana todas las pistolas están en descuento yo la verdad adoro estéticamente mis volcán y no las voy a cambiar pero tal vez me compre el resto pues por decir que tengo todas yo que sé que como sólo compro en rebajas ya os he dicho que soy muy tacaña además importante los descuentos de esta semana en el establo donde tenemos rebajados los caballos versátiles y de rol así que aprovechen a comprarlos a menos precios los podéis probar esta semana y os recuerdo que hay un vídeo en el canal sobre caballos que podéis consultar aquí un momento spam yo por supuesto pues voy a aprovechar esta semana para comprarme la copia barata del caballo historia vuel que es el nuevo perlino turcomano así que pues a la saca que va a ir aunque el señor del establo me estafe con la tarifa diaria que en serio no sé en qué se la gasta porque cuando llamo un caballo al establo me vienen casi sin comer menudo estafado también tenemos bonificaciones de dinero y oro en pvp con enfrentamientos carreras y series de eliminación así que a todos vosotros que os gusta el pvp pues tenéis que aprovechar esta semana y también no me voy a olvidar de la colección de madame nazar que nos ha dejado pues esta colección bastante random con ítems de todo tipo pero creo que es sencilla de hacer así que hasta aquí llegamos con la actualización semanal que nos ha traído el juego esta semana como siempre digo aprovechen a comprar lo que no tengan y disfruten del juego que es lo importante nos vemos en el oeste y adiós